Los padres suelen ser esos seres que hacen hasta lo imposible por ver felices a sus hijos Cruzan mar y tierra, sacrifican hasta lo que no tienen por tratar de hacer realidad los sueños de sus pequeños Este es el caso de Braulio Samuel, un pequeño de 8 años que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales gracias a su padre Quien ha logrado cautivar a cuanto conoce su historia Y es que el padre compartió una publicación en su cuenta de Facebook En donde mostraba una placa de YouTube hecha por él mismo que la había obsequiado a su pequeño hijo Quien sueña con brillar en aquella plataforma digital Este amoroso papá dijo que este regalo fue para celebrar los primeros 1400 seguidores de su hijo Pero sobre todo para que nunca en la vida renuncie a algún sueño que tenga Y es que las fotos que muestran al pequeño Braulio con una sonrisa gigante junto a su valiosa placa se comenzaron a hacer virales Pero tanto fue el impacto que la publicación ha llegado a ojos de grandes personalidades como Franco Escamilla Quien mostró su admiración por el padre Y es que no solo fue él sino que el padre también evidenció que fue el productor argentino bizarro A quien ya se ha enterado de la historia y le ha dado su respectivo me gusta Por su parte la cuenta llamada Mr. Tailandia Country Balls y sus amigos de Braulio que empezó con 1400 seguidores Apenas con unas cuantas horas de hacerse viral y recibir ayuda por todos lados Ya cuenta con más de 100.000 seguidores en su cuenta de YouTube Y se espera que siga creciendo en los próximos días de manera exponencial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!